12 es divisible por 11, es decir, 12 se podrá dividir de forma exacta entre el número 11. A ver, 11 multiplicado por algún número que te dé exacto 12, no hay, ¿verdad? Por ejemplo, 11 por 1 es 11, falta, pero 11 por 2, 22, ya se pasó. Entonces, como no hay 11 por ningún número que te dé 12, por eso la respuesta es que no. 12 no es divisible por 11. 12 no es último.